Bueno, yo no sé, porque ya te digo, yo soy muy rara, yo tengo una visión del mundo que no sé, yo no lo vi entre músicos, creo, pero entre público, hombre, los heavy con los heavy, bueno, a nosotros no nos querían, ¿por qué? Los heavy decían que éramos punks, y los punks decíamos que éramos heavy, y nosotros no nos considerábamos nada, éramos rabiosos, era gárgola y era rabioso y dábamos caña, y sí que, claro, te salen influencias, y aquí dices, hostia, si esto parece, yo qué sé, Joe Espris, o Metallica, yo qué sé, y en cambio le estás haciendo un ritmo que parece algo que no tiene nada que ver con, ¿sabes? Hacíamos como un poco una mezcla, y entonces sí que costó, yo diría que dos o tres años, a que la gente dijera, oye, no nos, ay, ¿por qué no sois heavys, no sois punkys? Bueno, ¿y qué? Claro, dices, tantos años para hacer este primer disco, bueno, es que la gente no sabe lo que costaba todo en ese momento hacer cualquier cosa, vale, haces este disco y ya tienes como preparado el siguiente, porque, y claro, ves que hay una evolución guapa y generosa, y dices, hostia, pues sí, dices, si te imaginas un tercero más progresivo y más, o sea, no sé cómo contarte, más simple y más complicado a la vez, es difícil de decir, como más vas evolucionando en una cosa, esto hubiese sido guapo, no están grabados, están grabados en ensayos, miles de cintas y tal. Estábamos en el segundo, en el del 97, estábamos... Fue un pepinazo, ¿no? Un subidón para la familia. Sí, tío, fue un subidón, y nada, un mes antes o 15 días antes yo caí enferma por culpa del grupo, porque era... estábamos arruinados hasta la médula de sacar el disco, de hacer tantas giras, las giras pagan una mierda y... Y la verdad es que estábamos como muy arruinados y tanta presión económica que lo otro era maravillas, o sea, poder rular era maravillas, pero tanta presión económica me acabó jodiendo los nervios y acabé en el hospital justo 15 días o una semana antes de poder hacer este bolo. Y ahí se acabó la aventura de Gárgola, por desgracia, ¿no? ¿Nunca habéis pensado en retomarla? Porque hay que evitar que los tres miembros de Gárgola seguís en contacto directo. Sí, y vivimos contos desde entonces, pero ¿sabes por qué no hemos retomado Gárgola nunca? Y nos lo han pedido, cuando los 20 años, cuando no sé qué, no sé qué... Pero es que siempre hemos tenido tantos proyectos en marcha, es que no hay tiempo para dedicar ahora a renacer un proyecto antiguo, porque ahora mismo tenemos 4 o 5 en marcha, están proyectos nuevos, siempre hay proyectos nuevos. Yo creo que la gente que hace esto es porque no tiene proyectos nuevos, entonces va a buscar lo que hizo hace 20 años y lo revive y los viejos fans están súper contentos. Yo sé que los viejos fans de Gárgola estarían contentos, pero no hay tiempo porque todos otros proyectos nuevos se comen el tiempo.